¿Qué pasa chicos? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial y el día de hoy como lo están viendo aquí en el título Les traemos algunos consejos para hacer un mejor defensa en el fútbol La posición de la defensa se divide en dos puestos claramente diferenciados El de central y el de lateral Sin duda alguna si quieres ser el mejor en uno de estos dos puestos Debes de seguir estas habilidades que te voy a explicar Dicho esto vamos a empezar con el análisis de las cualidades que debe de tener un buen defensa Un defensa no se puede arrugar, no se puede dar el lujo de tener miedo No conozco a ningún defensa que haya triunfado, que haya metido el pie con tanta fuerza O haya ido por un balón con todas las de la ley Si quieres ser un defensa respetado tienes que ir por todas en cada balón dividido Y lo que no hay que confundir es la agresividad con el juego sucio Ser muy agresivo es positivo y un ejemplo de ello es Carles Puyol Que de verdad era un super defensa Siempre lo daba todo pero nunca iba por la pierna del rival Y es todo lo contrario como el jugador Pepe que traspasaba los límites De verdad este cuate pensaba que los jugadores eran de papel El tema de la colocación va muy de la mano con la veteranía Cuanto más veterano eres mejor te colocas en el campo de juego La experiencia te permite aprender de tus errores Y si eres listo no los vuelves a cometer porque ya sabes leer el juego Leer el juego es muy importante para anticiparse pero también para que no te gane en la espalda Lo ideal es colocarse en una posición que te permita presionar al rival cuando este le llegue el balón al pie Pero nunca tan cerca de él como para que te gane por la espalda con un desmarque Un gran ejemplo de colocación es el mismísimo Rafael Márquez Ya que jugaba entre la defensa central y el medio campo Y era más listo que nadie a la hora de anticiparse o jugar con la línea del fuera de juego La cualidad a la velocidad hay que manejarla en distinta manera en función de si quieres ser central o lateral Si eres central te irá muy bien ganar balones en largo a los delanteros Un central suele ser corpulento pero algunos son bajos pero con muy buena velocidad Por eso es tan importante que un central trabaje la velocidad para que así le ayude a cubrir esas famosísimas coberturas Si eres lateral hoy en día se te exigirá que explotes esa velocidad tanto en defensa como en ataque Un ejemplo de esto es Alfonso Davies que tiene una velocidad suprema que de verdad es una gacela cuando tiene el balón en sus pies Para esta cualidad va dirigida a los que se quieran especializar en la defensa central Ya que si eres lateral no te servirá de mucho porque no estarás mucho en el área central de juego Si quieres ser un experto en la central lo ideal es que seas un poco alto pero calmen calmen No significa que los de estatura normal puedan estar en esta posición y puedan ganar balones aéreos con suma facilidad Un ejemplo de esto es Fabio Canavaro que de verdad siempre las ganaba por arriba y eso que su estatura no era tan alta Saltar bien y saber colocar el cuerpo antes de impulsarse para anular al rival es totalmente fundamental Es una cualidad básica que podríamos decir que es para cualquier jugador desde el portero hasta el delantero En los defensas hay dos casos muy claros Cuando el lateral sube y baja la banda sin parar Y cuando el central le hace cobertura al otro central o al lateral porque este no llega a su posición O se ha visto superado por el delantero contrario Esta dinámica entre un lateral y un delantero se ha visto en muchas ocasiones Como lo han hecho Dani Alves y Lionel Messi cuando estaban en el Barcelona Un defensa con sangre fría es un defensa que cometerá menos penaltis y también tomará las decisiones más acertadas en momentos muy calientes Hay que saber cuándo meter la pierna y también hay que saber que cuando el delantero está a nuestras espaldas es inútil hacerle falta Por otra parte también lo de la sangre fría va ligado a salir conduciendo el balón por el suelo sin ponerse nervioso Yo sé que muchos entrenadores prefieren que los defensas no se compliquen la vida y jueguen a lo largo A mí en lo particular eso a mí no me gusta pero respeto lo que dicen los entrenadores que los defensas son solo para defender y nada más Si tuviera que elegir a un rey de la sangre fría sería sin duda a Philip Lam Tiene tanta calidad y tantos recursos que se puede dar el lujo de recortar a escasos metros de su portería Y bueno chicos espero les haya gustado este video espero puedan aplicar estas cualidades que les brindo Y que sin duda alguna tiene que tener un defensa excelente Comenta aquí en la parte de abajo si quieres que haga otro de estos videos pero ahora dirigiéndolo hacia mediocampistas, delanteros o porteros Yo soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video Bye bye